¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pue de la chala salimos a terreno Gango y martillo es el sonido mañanero Cuidado con los casos, cuidado con los muros Colócate el armes, trabaja más seguro Usa tu implemento de seguridad Valora bien tu vida y la de los demás Albañil encierradores, graffiti jornales Carpinteros, trazadores y los profesionales Se hacen la pregunta, ¿y cuándo vas? Todavía no pagan y ya la plata está gastada Necesita el peluca, el presidente Piñera No falta el espirita, regalón de la lonchera Cuidado con los perros, cuidado con la bruma Atento a las cargas, en las alturas La prevencionista, también el portero La gente de bodega, somos todos obreros Cuidado con la olla, que andan los mañosos Se pierde la herramienta, el sentido es peligroso Si vas a Buenos Aires, bota el humo Si vas al aeropuerto, bota el humo Si andas con la fragancia hecha de perfume La linda caña, peor que un día lunes Si firma la charla Charlie Algunos fumamos más que Bob Marley Otros pasan tramiteando más que tarro con piedra Trabajo y hueveo, así se vive en esta pega Aquí los rígues dicen, oh Aquí los enfierradores dicen, oh Los cabros de montaje dicen, oh Aquí los trazadores dicen, oh Se corta la cadena, dice, ah Me pega la rodilla, dice, ah Me corta el jefe, dice, ah Me echas pa' la casa, dice, ah Me echas pa' la casa, dice, ah Me echas pa' la casa, dice, ah